El siguiente video contiene imágenes y o lenguaje ofensivo para algunas personas. Este fin de semana, una turista presidente de la Ciudad de México falleció en la playa Cicatela de Oaxaca en Puerto Escondido. Un video en las redes sociales muestra el momento en el que dos paracaidistas impactan mientras sobrevolaban la costa oaxaqueña. La mujer de 43 años quedó enredada con el otro paracaídas para luego caer de una altura considerable, por lo cual fue trasladada a una clínica privada donde murió horas después según los medios locales. El otro paracaidista se reporta con heridas leves y fuera de peligro. Sin embargo, la empresa SkyDrive de Puerto Escondido se deslindó del accidente debido a que antes de prestar sus servicios hicieron firmar a los usuarios una carta en la que desmarcaran las responsabilidades.